Finlandia, Canadá, Perú y China, durante los cuatro días que durará el panel de expertos. Y la recomendación de librería estudio para ti es Eclipses, de José María Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Los fenómenos astronómicos nos han obsesionado desde tiempos inmemoriales, en especial los que vinculan el Sol, fuente principal de energía de nuestra Tierra. Por eso, los Eclipses tienen un lugar especial en la historia de la humanidad y el hecho de que ocurran dos durante los próximos años, motivó al profesor José María Maza a introducirnos en este tema. Un libro ameno y contundente, esencial para conocer más sobre estas iluminadas oscuridades. Y esta fue la recomendación de librería estudio para ti, Eclipses, de José María Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Cada viernes hay debate en Canal 9 Bio Bio Televisión. Anunció tiempos mejores y ahora Chile en marcha, pero en marcha atrás. Lo único que se ha incrementado aquí, aunque se diga que no, es el gasto. El gasto en tener más diputados, más senadores. El tablón, discusión política sin pauta. Que en el fondo lo que anunció es que no se cierran, porque lo que nosotros pedimos es que se cerraran dentro del gobierno de Piñera. Y dentro del gobierno de Piñera no se va a cerrar nada. El tablón, viernes 21 a 30 horas por Canal 9, Bio Bio Televisión. Amor, amor, pistacho, amor, amor. ¡Pablo! ¡Ah! Supongo que no vas a llevar helado. Imagínate, horario Vic. Va a llegar todo derretido. Maka, ¿esta será la última vez? ¿Y por qué la última vez? ¡Gorda! ¡Ya abrieron! ¡Tenemos un Versluis a paso de nuestra casa! Así es, Macarena. 18,000 metros cuadrados, 35 tiendas, 600 estacionamientos, supermercado Versluis, cafetería Versluis, pizzería Dinano. ¿Y cómo sabes eso? Redes sociales. Ver, para creer. Así es, Macarena. Ya abrimos. Bienvenidos al nuevo centro comercial Versluis, ubicado en brisas del sol. ¡Te esperamos! Tenemos que hacernos cargos de los residuos tecnológicos. Teléfonos, cables, pilas. Sácalos de tu cajón. Alarga la vida de tu celular en nuestras tiendas e-service o recíclalos en nuestros buzones. Y para demostrar que quedan bien, hicimos toda esta campaña con celulares reparados. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Bien, estamos de regreso para contarles que diferentes autoridades firmaron un...